Música Hola amigos del canal Random, soy Thrawn y estoy aquí con Pimpinelo para hablar de otra película más Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra ¡Dentro vídeo! La película comienza en un barco con una niña cantando una canción de piratas Y comenzamos con los errores, aquí vemos cuerdas que en el cambio de plano no están ¡Pero esperad! ¿Qué hay más? ¡Aquí no hay nada! ¡Y ahora hay un cañón! ¡Parece que en esta película aparecen y desaparecen cosas! ¡Fantasmas del Caribe! Encuentran a un niño flotando en un tablón en el agua al que rescatan rápidamente y del que se ocupará Elizabeth Aquí vemos que el niño fue más listo que Leonardo DiCaprio en Titanic y que sí sabe usar un tablón ¡Pero tiene errores de continuidad! ¡Nada puede ser perfecto, chaval! Al momento descubren de dónde procede el niño al ver un barco ardiendo delante de ellos ¡Pero cómo coño no lo vieron antes! ¡Si se ve en esta toma que el cielo está despejado! La chica le quita el colgante a Will para que no descubran que es un pirata ¡Cualquier excusa vale para robar! ¡Pero mira qué experta es! ¡Le ha quitado el colgante sin desabrocharlo! Debido a lo apretado del corsé, Elizabeth cae al agua y su sombrero desaparece Jack Sparrow se lanza a rescatarla Mientras se hunden las profundidades, vemos que los zapatos se le están saliendo de los pies Pero se colocan bien de forma random También vemos que el colgante se sale, pero que vuelve a ocupar su sitio entre las tetas Porque el agua está fría Aunque Jack ha salvado a la chica, quieren colgarlo por ser un pirata Así que para poder huir, toma como reina Elizabeth Mientras tanto vemos que sigue el cachondeo del medallón Que en ocasiones está fuera y en otras dentro de la ropa La perla negra entra en escena disparando sus cañones y creando el caos en el puerto El director, Berbinski, sabe que las explosiones gustan Pero nos gusta ver más a gente random saltando por los aires Berbinski, amigo, una cosa La escena quedaría mucho mejor si no se viera ese trampolín ¡Cutre! Desembarcan los piratas, que arrasan con todo lo que encuentran Así que Guy Bruce, digo Will, les planta cara atacando por la espalda como los valientes Luego vemos que recoge el hacha Pero, ¿no estaba el hacha clavada más profundamente? Los piratas querían el colgante de Elizabeth Y ya de paso se la llevan con ella en la perla negra con los sermundo El único que sabe dónde puede estar la perla negra es Jack Sparrow Que intenta escapar de la celda usando un hueso como ganzúa Will acude a él y lo sacará de la celda a cambio de que le lleve a la perla negra ¡Anda! ¡Y el hueso ha desaparecido! Will libera a Jack y juntos pretenden requisar el barco Vemos que el paisaje ha cambiado y ha desaparecido un edificio Y no, amigo hater, ese edificio no lo destruyeron los piratas a cañonezos Jack tiene un plan, hacer parecer que van a robar un barco Y cuando el comodoro y los soldados los aborden, robanles el barco en el que vinieron El Interceptor Es que Jack tiene tan loco al comodoro que lo vemos subir dos veces al barco ¡Realismo! Ah, seguro que hay alguien que dirá algo del tipo ¡Es que el que se subió por segunda vez es otro tío con peluca! ¡Pues no! En la siguiente escena vemos que el otro ya estaba dentro del barco Y por delante del comodoro Jack es un pirata y no respeta a nadie Y si hay que destrozar un bote lleno de soldados y marineros, pues los destroza Pero una cosa es ser pirata y otra muy distinta es ser un mago ¿No has visto que el bote se rompe antes de chocar contra el barco? Barbosa invita a cenar a la secuestrada Elizabeth y aprovecha para contarle la historia de la maldición También vemos que le ofrece una manzana de color verde Pero por algún error que han cometido en postproducción, ajustando el color Vemos que la manzana ahora es azul ¡Chapuceros! Para recuperar la pela negra, Jack necesita una tripulación para el barco En el que vemos una selección de variopintos marineros Entre ellos está Ana María, la pirata con errores de continuidad Que tiene el poder de señalar con el dedo cambiando de mano Para terminar con la maldición es necesario devolver todas las monedas robadas Y un poco de sangre del descendiente de Turner El cual creen que es Elizabeth Así que lanzan el medallón con su sangre dentro del cofre Pero no ocurre nada La maldición no ha desaparecido Pero sí ha desaparecido la sangre que había en él ¡Magia! Will rescata a Elizabeth y huyen en el Interceptor Pero Barbosa y compañía lo siguen hasta alcanzarlos Comienza un intercambio de cañonazos donde vemos algún error como este Donde estas vigas de madera están al lado contrario Damos un gran salto en la película para cambiar a Elizabeth por Will Turner Jack avisa a los piratas que la tripulación del impávido les va a tender una emboscada Así que los piratas se adelantan y atacan al barco Hay una gran batalla con muchos disparos Pero los soldados que estaban en los botes esperando a salir a los piratas no oyen nada Pero sí oyen la campana Y curiosamente ahora sí se oyen los disparos y se ve el humo de la pólvora ¡Salvados por la campana! Mientras tanto Barbosa y Jack tienen su combate particular Barbosa le clava su espada Pero Jack no muere porque también está maldito Jack anteriormente había robado una moneda del tesoro Lo de la espada es uno de los errores más divertidos de la película Vemos que la espada la clava debajo del cinto Pero a la luz de la luna vemos que la espada está ahora justo encima del cinto ¡Magos del Caribe! Descubren donde se esconde el padre de Elizabeth Y los piratas rompen los cristales para intentar atraparlo El padre rompe el brazo de uno de ellos el cual le persigue Pero es que vamos a ver Es que a veces parece que nos toman por tontos Había un montón de piratas que rompieron los cristales Y de repente no quiere entrar ninguno Nadie intenta abrirla estando ahí el pomo Ni siquiera el dueño del brazo Es que esto no tiene ni pies ni cabeza Ni brazo Jack dispara a Barbosa A continuación Will tira el medallón con su sangre al cofre Junto a la moneda que tenía Jack Entonces Barbosa comienza a sangrar A ver, a ver, a ver, a ver Vayamos por partes Lo primero es que no vemos el agujero del disparo Lo segundo es que el disparo fue antes de romper la maldición Con lo que no debería haberle hecho nada Y lo tercero y último Es que si la bala está dentro del cuerpo del hechac Quiero decir de Barbosa La sangre no debería salir fuera Ya que no debería haber orificio de bala Porque los cuerpos no sufren daños debido a la maldición Y el agujero de bala debería estar cerrado Los piratas ya no están malditos Y pueden morir Así que deciden rendirse Pensaba que lo de los globos oculares amarillos En todos los piratas era por la maldición Y no por enfermedad Ya que al estar malditos no pueden enfermar Pero vemos que siguen teniéndolos así Pero, ¿por qué solamente en un ojo? ¿Olvidaron ponerle la lentilla? ¿O olvidaron quitársela? Al salir, Jack se encuentra con que su tripulación Se ha llevado la perla negra abandonándolo Con lo que monta en un bote con Will y Elizabeth Esto me cuesta comprenderlo ¿Se va voluntariamente con ellos para que lo ahorquen? ¿No podría haberse escondido o haber intentado huir? Aquí tenemos a Jack a punto de ser ahorcado Pero vamos a hacer algo divertido en este vídeo Cadena de errores Aquí la cuerda tiene una forma Aquí tiene otra Aquí el estandarte está a la derecha Aquí a la izquierda Aquí Elaine, quiere decir Elizabeth Tiene un pañuelo sujetando el sombrero Aquí no Aquí lo vuelve a tener Aquí el comodoro tiene la espada junto al cuello de Will Aquí al otro lado del cuello Al principio de la película Elizabeth cae y había rocas Cuando Jack y Sparrow cae ya no las hay ¡Joder! ¡Qué desastre de escena! ¡Por Dios! Al final Jack y Sparrow escapa Y Will le confiesa a Elizabeth que la ama Así que el comodoro se queda sin su prometida Y por eso le importa tres cojones que Jack y Sparrow se escape Fin ¡Hola! Soy Hamuel L. Jason ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Lo qué? Oye una cosa Te cambio mi parche de pirata Por tu ojo de madera Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego!